Bueno, básicamente la familia empezando con mi papá se metió algodón, pero yo te podría decir que fue muy diversificado desde ganado, algodón, soya. Yo empecé básicamente a buscar otras alternativas a raíz de la ida de algodón y empezamos por otra persona que ya estaba metida en frambuesa y que me entusiasmó a meterme, empecé con el cultivo de frambuesa. Nos pasamos a mora, vegetales, lo que es arberja china, ejote francés, arberja dulce. Actualmente hemos crecido muchísimo en berries, tuvimos el otro paso que era muy importante, que era la ilusión mía, tener la comercializadora en Estados Unidos. Lo logramos, Pure Fresh tiene ya como 12 años de estar en Estados Unidos. La genética, como fue el algodón es lo fuerte de la empresa hoy por hoy. Tenemos las mejores variedades de frambuesa, las mejores variedades de mora, las mejores variedades de arándanos. ¿Por qué? Porque si quieres tú vender en el mercado americano o Europa, que tenemos mucho Inglaterra, España, diferentes países, hemos llegado hasta Dubái, tú tienes que tener la calidad que el consumidor necesita. La tendencia nuestra ahorita es todo bajo túneles, no invernaderos. Invernaderos es demasiado caro. En los cultivos nuestros hemos llegado a la conclusión, a través de la tecnología de México, que no hay necesidad de llegar a ese costo, sino un túnel para evitar heladas, evitar una granizada, poder producir en invierno todo el año, ya que podemos producir con este clima y podemos sacar hasta tres cosechas de jote todo el año, en invierno y en verano, siempre que tengamos riego y túneles, que es mi recomendación para toda la agricultura de Guatemala. Bueno, para mí realmente es un gran orgullo, viniendo de ustedes, he recibido varios premios, pero viniendo de ustedes, yo sé lo serio que son, cómo evalúan las empresas y realmente lo respeto muchísimo, les agradezco mucho. El esfuerzo realmente aquí es generacional, es muy importante. Uno como empresario, yo diría que el dinero es una cosa que es parte de evaluar el éxito, pero lo más importante es que tú trasciendas y la lucha mía con mis hijos, que no va a ser muy difícil porque traen la herencia del abuelo, de las generaciones anteriores, es que trascienda la cuarta generación y la quinta generación. Entonces lo importante es enseñarle esos valores a los hijos, a los nietos, de que la empresa tiene que mantenerse y tiene que seguir los principios y valores que los empezaron las generaciones anteriores para que la empresa pueda ser un éxito y pueda mantenerse por muchos años.